pero que hay que hay no digas que no te digan ni a ti no lo cruces, no le hagas trampa y tú tampoco me das trampa estamos aquí esperando vale vale quítate las gafas porque te vas a dañar, te vas a dañar la impresión la emoción, la emoción ya, ya me las quite y ya cierra los ojos cierra los ojos, sigue, sigue ahora abre los ojos para allá bienvenido miren que brutal esto esto es la cueva del manglar pero no lo he visto tiene manglar desde que entramos pero no lo he visto vamos para allá estás viendo una variedad de manglar aquí a tu izquierda ahora lo que vas a ver es diferente fíjame los ojos desde ahí gente, dame la mano dame la mano, dame la mano ahí, fíjate, pasa, pasa pasa a tu izquierda, dale, bájate hay piedra sólida al frente de ti hay piedra sólida, bájate un poquito más aquí, 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 bájate bájate, bájate, ahora abre los ojos ahí, bájate ah, ya la verdad es que no se ve que aquí hay un puente y todo, mira sí, puente de piedra no has visto nada, quítate el bulto dejado por aquí dejado todo aquí dejado todo lo que tenga desmontate aquí que brutal miren eso, gente, esa cueva vamos para allá ahora pues para allá ya guardamos las gafas ok, ya guardamos las gafas vamos un poquito a poco ya mismo tengo que dejar de grabar porque necesito mis dos mamas oh no dos segundos oh no oh no ¿qué? aquí es mamá 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 ¿qué es mamá que tú me dices? ¿qué hay que? mandame la foto jajaja ¿qué es mamá ¿Pero Grifo? Pedro Pedro, Pedro bueno voy a sacar aquí para pasear yo yo con mucho gusto te veo paseando aquí se ha acabado el video porque necesito mis dos manos para mis dos manos y yo creo que dos manos bueno les contaré cuando llegue allá